Con lujo de violencia, un grupo de ladrones asesinos acabaron con la vida de una maestra jubilada y su hijo en la colonia Jardines de Anáhuac, en San Nicolás. Las autoridades revelaron que las víctimas se llamaban María Antonieta López Garza, de 68 años, y su hijo, Natán Yared Cifuentes López, de 43. Además, resultó gravemente herido el esposo de la mujer, quien se identificó como Jesús Cifuentes Roldán, de 72 años. De acuerdo a las primeras investigaciones, tres hombres y dos mujeres cometieron el brutal asesinato.